Para Cheo Bardines Allá es donde quiero volver y al fin y al cabo la alegría en donde quiera de estar A veces en mis noches del sueño un algo me reclama tantos años de ausencia Y ahora he decidido en volver y al fin y al cabo la alegría en donde quiera de estar ¡Ay volveré! ¡Ay volveré! ¡Volveré! 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 ¡Volveré con los míos! ¡Volveré! 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 ¡Volveré con los míos! Volveré Y también yo quiero volver Ay, volveré Ay, volveré 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 Todos míos Volveré 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 Todos míos Volveré Y hasta el peñón de los baños Y por qué no la colonia independencia Volveré Y hasta el peñón de los baños Volveré Volveré Y hasta el peñón de los baños Gracias.